Hola, ¿cómo están mis amigos? Un saludo a Aurelio Moreno desde Milwaukee en Wisconsin. ¡Bienvenidos! Nos habíamos escandalizado hace un par de semanas atrás quizás, cuando escuchamos la noticia o la posibilidad de que el Canelo se enfrentara a un boxeador de peso crucero, eran 200 libras, pero lo quería hacer bajar a 180 libras, ¿no? Y nos escandalizamos obviamente todo, porque parecíamos que nos parecía que era algo que no tenía ninguna lógica, algo descabellado. La noticia que escuché hoy, que se confirmó hoy, es todavía más, pero más descabellada y aparentemente es un hecho. Originalmente se había dicho que Canelo Álvarez iba a exponer su título, todos sus títulos en las 168 libras, ante Yermal Charlo, Yermal, que es el campeón de las 160 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Yermal tenía que subir a 168 para enfrentar a Canelo. O sea, ya estaba llevándole una ventaja a Canelo en ese sentido. Aparte de que este Yermal tiene mucho tiempo que no pelea, va a tener más de dos años de inactividad cuando se enfrenta a Canelo en septiembre. Esta pelea, inicialmente se habló de que iba a ser el 16 de septiembre, la fecha cambió para el 30 de septiembre porque el 16 de septiembre donde ellos se iban a enfrentar, que era en Las Vegas, esa arena que estaba ocupada por un evento de arte marcial en mixta, arte marcial en mixta, exacto. UFC en el Timo Vilarina en Las Vegas. Hoy, y esto lo tuve que leer varias veces porque no entendía, me parecía algo tan absurdo que yo pensé que era una broma del Día de los Inocentes, no va a ser Yermal Charlo, el retador, el rival próximo a Canelo, sino Yermal, Yermal Charlo, quien actualmente es campeón absoluto o indiscutido en las 154 libras. Estamos hablando de que este señor, Yermal, va a tener que subirle 154, 160, 168 para enfrentar a Canelo el próximo, sería 30 de septiembre, exacto, en lo que sería la primera vez en la historia que se enfrentan dos campeones con cuatro correas cada uno en la era de las cuatro divisiones. Yermal Charlo ante Canelo Álvarez, el 30 de septiembre, sería entonces en Las Vegas. Ok, veamos, Canelo con marca de 59 victorias, dos derrotas, dos empates, 39 victorias por la vida del club formó, está buscando un rival para enfrentarlo en septiembre, cerca de la fecha de la independencia, el Día de Independencia de México. Lo que no entiendo es, ¿por qué tiene que buscar un rival de 154 libras? Teniendo ahí en 168 dos extraordinarias figuras, candidatos, que caen perfectamente para enfrentarlo a él, nos referimos a David Benavides, nos referimos al cubano David Morel. ¿Por qué no está Canelo enfrentando a uno de estos dos posicionadores que están en su peso, que definitivamente serían dos extraordinarios rivales para él, una extraordinaria pelea que todo el mundo quisiera ver? ¿Por qué tiene que ir a 154 libras, señores? ¿Qué tiene, qué tiene Yermal Charlo de crédito para enfrentar a Canelo en dos categorías más arriba? Esto no tiene absolutamente ningún sentido, señores. Y se están hablando que la pelea contra, con el hermano, con Yermal no se pudo llevar a cabo porque Yermal tenía mucho tiempo que no peleaba, porque dicen que no se iba a poder recuperar a tiempo para enfrentar a Canelo porque no peleaba desde el 2021, iba a tener más de dos años y medio sin pelear, creo que esos son los números exactos, el Yermal tampoco es que está peleando más a menudo, su última pelea fue en mayo del año pasado, o sea que cuando le toca pelear con Canelo, ahora es septiembre, entonces va a tener un año y cuatro meses sin pelear. Y este Yermal viene de una lesión, él de supuestamente debió haber peleado con Siu, con el hijo de Costa Siu, esto debió haber sido en enero pasado, no pudo cumplir con ese compromiso porque está lastimado, se lastimó una mano, entonces, o un biceps, algo estaba lastimado. El asunto es que va entonces a enfrentar un bolsillo mucho, mucho más pequeño que viene de una lesión, que también viene de una larga inactividad, como esta pelea, por favor la pueden vender. Ustedes me explican, si ustedes compran esta pelea, ustedes son los, los culpables de que estos escándalos se den en el boxeo, pues esta pelea no puede ser, esto es un chiste, esto es una broma, esto es una broma, esto es como una lucha libre de esas, una coreografía. Esto no puede ser una pelea en serio, señores, no puede, jamás. Vamos a darle quizás ahora por ahora el beneficio de la duda a Canelo, ¿por qué? Porque él ha firmado un contrato de tres peleas con Premier Boxing Champion. Esta es la primera de esas tres peleas que él ha firmado con Premier Boxing Champion. Nos referimos a Canelo. Yo espero que la número dos, número tres pelea sea, alguna de esas sea ante un rival mucho más interesante, mucho más lógico, competitivo, que Yermel Charlo, un boxeador de 154 libras. No hay duda de que este Charlo, el más pequeño en peso, porque ellos tienen la misma edad, los dos hermanos son gemelos, 33 años, es un boxeador bueno. A mí me gusta ese Yermel, me gusta, después de su pelea con las dos, pelea con Castaño, pero no es un boxeador que está en su peso, él va a estar peleando en dos categorías más arriba. Nuevamente, Canelo tiene a David Benavide, que es campeón interino del Consejo Mundial del Consejo, 168 libras, a Morel, campeón y un mundo del AMB en la misma categoría, dos jóvenes, dos boxeadores invictos. Por ahí se ha hablado el nombre potencialmente de Berlanga, también otro invicto, e incluso se ha mencionado a Jaime Munguía. Cualquiera de estos cuatro boxeadores que yo acabo de mencionar, o incluso otro hermano, el otro Charlo, para mí sería mucho más interesante que el que Yermel. Quizás la segunda pelea sea ante el otro Charlo, ante Yermal, y la tercera no sé ante quién, de repente va a ser una quinta pelea, una cuarta pelea antes de Triple G, no sabemos. Pero esto sí me parece ridículo. Y miren que yo aquí siempre, casi siempre termino defendiendo a Canelo, y ahora incluso le estoy dando incluso el beneficio de la duda, a ver si las próximas peleas quizás nos sorprende y de repente dice no voy a pelear con Benavides, ojalá que sea así. Y yo antes había dicho que Canelo en esta etapa de su carrera, él puede hacer lo que le dé la gana, porque él es la cara del boxeo y él puede decidir con quién pelea, con quién no pelea. Pero esto sí me parece que no tiene, que no es justo, no es justo para el negocio del boxeo. Y nuevamente, si esta pelea la venden, si es una pelea por Pay Per View y ustedes la compran, ustedes son cómplices de este chiste, de que el boxeo tenga esa mala imagen, que serán ustedes. Imagínense, yo llamando a boicotear una pelea de Canelo, no es eso, sino que yo me parece que esto no debe ser, porque esto es lo que precisamente le deja un ojo negro, morado al boxeo. Aurelio Moreno, gracias. 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 Gracias.